Sean bienvenidos todos a... Bueno, y voy a decir otra ronda... A mi canal de YouTube. Estamos aquí, vamos a reaccionar hoy a Amcor y Nampa Basics, ya sabéis que a Nampa me gusta bastante, Amcor también es de los que más me gusta de España y Emanero, que no sé quién es. Así que, como es el lanzamiento de Amcor, de Rocketman, el disco este que está haciendo, Nampa hace poco ha colaborado con Nachi Zetapu, bueno, hace relativamente poco. Así que supongo que este disco, esta canción irá por ese lado. Antes de empezar, esta semana voy a subir más vídeos en compensación de que no he podido hacer directos porque me sigue fallando lo de la batería del PC. Hoy he ido a hacer un directo y la batería se me estaba descargando y tenía un poco porcentaje. Ahora mismo tengo un 39 y he empezado a grabar con un 40. O sea, no sé esto cómo va. Nada más en poner a grabar, empieza a bajar la temperatura o poner a transmitir, digo a temperatura la batería y no puede ser. Así que nada, estas son cosas que os cuento porque no tiene ningún sentido que os cuente, pero bueno, aquí están. Así que nada, vamos a ver a Amcor y ya está. He cambiado el fondo porque no me gustaba estar viendo todas las cosas que tengo aquí metidas. Así, bueno, iré cambiando el fondo hasta que ponga uno que me guste de verdad. Y ya está, eso era todo. Vamos a verlo. Acá va. Amcor 5 Alcatraz con Napa Másico y Emanero. Nampa, he dicho Napa. Bueno, hasta ahora lo que me esperaba, ¿no? Un pianito, algo tranquilito. Nampa lo va a cantar y Amcor va a estar lo sentido. Y vamos a descubrir de Emanero a ver qué tal es. Esto seguro lo ha producido Soma porque si ya aparece por ahí, lo ha producido él casi seguro. Vamos a darle otra vez desde aquí, por ejemplo. Un piano llora por lo que pasó Un piano llora por nosotros dos Y yo no sé qué decir ni qué hacer Pero siento dolor Cuando el viento sopla palabras de amor Pero llegan al oído en forma de rencor Parece el juego del teléfono Todo empieza muy bonito y acaba en olor Está muy bien hecho porque tiene la voz muy comprimida Pero él ya la tiene así Él ya tiene un vocal fry de por sí Tiene un vocal fry bastante gordo Y suena muy efecto de proximidad Pero no suenan sus cosas de la voz cuando hablas Entonces queda una voz bastante limpia, cálida Un poquito aterciopelada Está muy bien tratada la voz de Amcor Aquí Bueno, cada vez que lo hace Bueno, Soma yo creo que lo hace casi siempre Pero Soma lo hace bastante guay ¿Ves? Se nota que esas... Las sílabas y todo eso Quieren como que sonar Pero no suenan, están muy tratadas Bueno, pues da una sensación más de calidez Le da más profundidad a la voz Está bien, está bien No puedo beber hasta morir en otro bar Y está mi fuga de Alcatraz Prefiero morirme nadando en medio del mar También él Pero por qué no se me para También el medio cantao que tiene él Está así como rapeando pero cantando No está cantando como tal Pero está entonando un pelín Y también le da un aire también más profundo Tan solo te hago falta si estás mal Aquí el problema no es como soy yo El problema es como están las cosas Dices que miento pero vos Sabes que tus verdades son más peligrosas Aquí el problema no es como soy yo El problema es como están las cosas Dices que miento pero vos Los highhards dando vueltas por aquí Nampa cantando Los estribillos de Nampa molan un montón A mí me encantan Genial, ¿eh? Y el bombo pegando fuerte Muy bien, muy bien Oye, qué bien este también Este no lo conocía, ¿eh? Me gusta Me gusta cómo está sonando este Suena muy... Es argentino, ¿no? A mí me suena argentino por ahí Bueno, ahora me voy a decir Lo mismo no es argentino Y la estoy cagando bastante Que es probable, ¿eh? Pero bueno, me ha gustado, ¿eh? Es manero Mola Esa segunda voz mola, ¿eh? Ahí pegando el contrapunto aquí Justo diciendo la palabra Antes del próximo verso Está muy bien, muy bien También me ha gustado Que a veces hace como El desgarro de la voz Como que... Hace como que patinen las cuerdas Al principio Mira, aquí Que le daba una sensación De que está llorando, de verdad Bueno, la temática es una canción de amor, ¿no? Como de desamor Está bien La temática está bien No decir más Porque es más de sentirla Que de estar transmitiendo un mensaje como tal Pero está muy bien, está muy bien Te miento, pero vos Sabes que tus verdades son más peligrosas Entre barrotes, llora un piano Un porro en el cenicero En el piso, un texano Tu cuerpo con las huellas de mis manos Pensando que este tiempo todo ha sido en vano ¿Por qué te vas, mami, tarde o temprano? Pero contigo, aunque pierda, gano Un vicio no se corta por lo sano Y no se subestima un colombiano Aquí el problema no es como soy yo Bueno, el versito este que le han dejado a Nampa Pues genial Lo ha hecho de igual, medio cantado Mola más también Nampa Cuando a veces le da un poco más rapeado Ahí también me gusta un poco más Que los cantaditos Pero está muy bien El problema es cómo están las cosas Dices que miento, pero vos Sabes que tus verdades son más peligrosas Aquí el problema no es como soy yo El problema es cómo están las cosas Dices que miento, pero vos Sabes que tus verdades son más peligrosas Bueno, muy bien Está muy bueno Y me ha gustado mucho el manero Me ha gustado el control Tiene un muy buen control O por lo menos lo ha parecido Muy bien No tiene jospos todavía Es que ha salido hoy Bueno, para nosotros es Yo lo estoy reaccionando el lunes Pero como el lunes ya tengo vídeo Pues lo voy a poner el martes Así que nada Pues si os ha gustado Recomendarme más cosas de Sobre todo de manero Porque en Nampa y Anchor más o menos les sigo Pero en manero no Así que si tenéis algo ahí Y me decís si me he acertado con el país A lo mejor no he acertado Pero bueno A lo mejor es colombiano también Porque está anunciando las entradas de Bogotá Claro, con la colaboración con Nampa Pero Who knows Bueno, pues nada Yo he ido a los fins de gira de De Anchor He ido a dos De ellos Y Está muy bien Yo me lo he pasado muy bien siempre ahí En uno conocía a Soma Vamos Me hice una foto con él y tal Bueno Que hasta aquí el vídeo Venga, nos vemos Chao Chau Chau Chau